Dos grandes desafíos tiene el área de salud de Pérez Celedón en cuanto a vacunación. El primero, llegar a la meta de los 17,674 niños vacunados contra sarampión. En este momento la cifra alcanza los 14,873. Y la otra es captar a la mayor cantidad de población posible para la campaña contra influenza estacional que arranca en junio. En este momento a 14,873, de acuerdo a la meta y a los grupos de edad propuestos, esto significa un 84% de la cobertura deseada, ¿verdad? Estamos todavía en proceso, entonces todavía se están aplicando estrategias para captar a la mayor cantidad de niños y poderles inmunizar contra esta enfermedad que, como se ha dicho ya en repetidas ocasiones, puede tener consecuencias graves. El reto de cumplir con la meta en la campaña contra sarampión se concentra ahora en la captación casa a casa. Al principio en las escuelas hay más cantidad de niños, están en un solo espacio. En este momento estamos más enfocados, aunque aún se están visitando escuelas, en las visitas al hogar para vacunar a los niños más pequeños, a los que no van a ningún centro educativo, o sea, que todavía no han empezado su materno y que, por supuesto, necesitan de la parte protectora, ¿verdad? La parte de prevenir lo que es esta enfermedad. Entonces, los ATAP principalmente están visitando las comunidades, están yendo a las casas y se está dando mucho énfasis en las comunidades donde tradicionalmente o ordinariamente durante el año el ATAP no visita, porque tenemos algunos lugares donde no se logra dar la cobertura de visita normal. Entonces, a esos les estamos reforzando la visita. Aunque la campaña sarampión, rubiola y paperas estaba prevista para dos meses, la opción de ampliarse para llegar a la meta está abierta. Está muy planeada para abril y mayo, ¿verdad? Estos dos meses lograr la cobertura adecuada y, sin embargo, si todavía quedaran niños pendientes de vacunar, se puede ampliar a junio. ¿Por qué? Porque la meta es, o sea, hay una meta y esa meta hay que lograrla para la protección de todos. Entonces, esa es la indicación que ya tenemos. Entonces, de manera que si no logramos cumplir ahorita en mayo, hay que en junio también continuar buscando los niños que están pendientes, que de hecho se les están llamando a sus hogares, se están llamando a los papás, a los encargados, porque tenemos las listas de los que están pendientes. Entonces, estamos utilizando esa estrategia para poder llegar a ellos y a sus lugares de residencia o donde se encuentren y así poderlos vacunar. Para junio, se tiene prevista la campaña que se hace año a año contra influenza estacional. Anualmente se aplica la vacuna de la influenza estacional. Esta es para prevenir, ¿verdad?, la enfermedad de influenza, que inclusive ahorita con las lluvias empiezan a darse problemas respiratorios, no necesariamente de influenza, pero sí relacionados. Y como en otras ocasiones, también les decimos que esta vacuna ayuda o nos fortalece la parte inmune y nos ayuda con los otros problemas respiratorios también. Esa está para empezar, según lo planeado, el 3 de junio. Entonces, estaremos divulgando más detalladamente para que todos, todas las personas, niños, adultos, de acuerdo a los grupos de riesgo que se establezcan por los lineamientos ya de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, que podamos vacunarlos según lo que se nos indique. Pero entonces ya estamos pronto a buscar los carnes, los adultos, para revisar y aplicarse esta dosis que es anual. Esta campaña contra la influenza es otra que los expertos colocan como de alta importancia. Normalmente es para los grupos, digamos, de riesgo que tienen enfermedades o las personas que tienen enfermedades que con un problema respiratorio ponen en riesgo su vida. Por ejemplo, los cardiópatas, las personas que son inmunosuprimidas, ya sea por medicamentos, por alguna cirugía, por cáncer, por algún tratamiento especial. Los niños más pequeños usualmente son para niños menores de 7 años, ¿verdad? Todavía no tenemos los lineamientos de este año, pero normalmente es como lo que ocurre. Adultos mayores, o sea, las personas de 60 años en adelante, normalmente son los que llevan, que son como la población meta. Sin embargo, esto lo detallaremos ya cuando tengamos en mano los lineamientos institucionales. Esta campaña contra la influenza es otra que los expertos colocan como de alta importancia. Dos grandes retos en cuanto a vacunación que tiene el área de salud generaleña. Dos grandes retos en cuanto a vacunación.